¿Y tú quién eres? ¿Me voy dos semanas y llegan intrusos a casa? ¿Qué ha pasado? Ginchu Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Ginchu, vuestro desarrollador de videojuegos de confianza y he estado dos semanas de inactividad pero ya he vuelto he estado enfrascado totalmente en el desarrollo de Flatware el juego en el que estoy trabajando que es un juego de acción y aventura basado en Zelda y Golden Sun donde no es necesario ser fuerte para ganar porque por más débil que seas siempre habrá algo que puedas hacer básicamente el primer episodio del juego que dura unas dos o tres horas ya está terminado y ahora simplemente lo que estoy haciendo es pulir pequeños detalles pero ya pequeños, pequeños enanos porque ya está todo así que si os parece bien vamos a darle un repaso a todo lo que he estado haciendo estos días me gustaría empezar enseñándoos varios shaders que he estado elaborando hasta hace unos días la palabra shader la verdad es que me causaba bastante miedo pero he empezado a utilizar una herramienta que se llama Amplify Shader Editor y la verdad es que me ha parecido súper útil y ahora os voy a enseñar un poco lo que he hecho con ella el terreno por el que caminas el continente no tiene una única textura como veis tiene varias texturas encima ¿cómo lo he hecho? pues precisamente he creado un shader que según la altura del terreno le asigna una textura u otra a la altura más alta le asigno una textura de césped pero a medida que vas bajando a partir de cierto límite cambia a una textura de arena de playa y además no lo hace de manera brusca sino que va transicionando poquito a poco de manera suave pero todavía hay más y es que como veis en la parte de abajo de todo hay arena mojada y eso también lo hago con el shader a partir de cierta altura empieza a mostrarse la textura de la arena mojada con la peculiaridad que el límite a partir del cual se dibuja va subiendo y va bajando acorde al nivel de las olas otro shader que hice es el de los sellos de la posada sabéis que cuando vas a las posadas del juego te dan una tarjetita y la puedes ir sellando según la posada del pueblo donde estés bien pues ¿qué pasaría si el sello que pones una esquinita sobresale un poco de la tarjeta y acaba en la mesa? pues que en el momento que te lleves la tarjeta de ahí habría un cacho de sello que no se habría quedado marcado encima de la tarjeta ¿cómo solucionamos eso? pues con un shader que le marcas los límites a los lados y los límites arriba y abajo y si el objeto, en este caso el sello se sale de esos límites deja de dibujarse únicamente la parte que se ha salido y el tercer shader que os quería enseñar es el del magnetismo en el juego hay una serie de bobinas que cuando pasas electricidad por ellas crean un campo magnético y atraen a objetos metálicos pero me daba la sensación de que en algunos casos no se entendía que los objetos metálicos se estaban viendo atraídos por esa bobina así que creé un shader con la apariencia de unas flechas que te indicarían la dirección del movimiento a nivel de geometría es simplemente un plano rectangular con una textura en forma de flechas que se van desplazando hacia adelante poco a poco pero además, claro si el bloque metálico va avanzando hacia la bobina llegará a un punto en el que el rectángulo que contiene todas las flechas atravesará la bobina y pasará de largo entonces lo que he tenido que pasarle es la posición de la bobina y hacer una serie de cálculos para que el modelo de las flechas se recorte a la altura de la bobina y ahora ha llegado el momento de hablar del menú de pausa del juego todavía faltan algunas cosas como ciertos iconos principalmente el del dinero no es que la temperatura sean 50 Fahrenheit es que tenemos 50 Flat Gold o Flat Coins o como se llame la moneda del juego que todavía no lo sé se aceptan sugerencias primero de todo fijaos en la flecha para elegir personaje verdad que se mueve muy suave y además cuando sales por arriba aparece abajo pero lo hace como con una transición pero todavía hay más fijaos en esto ¡Paz! y para atrás y para adelante y para atrás y para adelante y para atrás es que es súper juicy juicy o jugoso para quien no lo sepa es la manera que tenemos los desarrolladores de videojuegos para llamarle a cuando el juego da gustito al jugarlo por decirlo así es intentar que las cosas no sean tan estáticas tan rígidas sino que todo tenga su movimiento y eso hecho con los menús y es solo la punta del iceberg de los menús ahora vais a verlo antes si me permitís os acabo de enseñar todas las funciones que tiene el menú faltaría poner unos iconos a los lados con L y R para cambiar de pestaña para indicarte que hay más menús vamos al segundo menú el menú de objetos de nuevo faltan los iconos por ejemplo si queremos inspeccionar el reloj de uno de los personajes que se llama Yami pues vamos aquí y lo inspeccionamos porque este reloj tiene una característica peculiar y es que está lo que vendría a ser reventado las agujas no marcan la hora se caen y finalmente está el menú de las medallas los iconos de las medallas son un placeholder que he sacado de Paper Mario no me lo tengáis en cuenta pero básicamente tenemos una serie de objetos que cuando nos los equipamos nos dan mejoras abajo te pone una descripción de cada uno pero la gracia es que no podemos equipar todas las medallas al mismo tiempo porque consumen puntos por ejemplo esta medalla consume 3 puntos si nos la equipamos se ilumina y hemos gastado 3 puntos ahora nos quedan 2 disponibles para equipar otra medalla por ejemplo queremos esta de aquí pues la marcamos y estas son las dos medallas que tenemos equipadas a lo largo de la aventura irás consiguiendo más puntos y de todas formas si te arrepientes desactivas esta y activas esta otra luego tenemos el menú de cambiar de personaje en cualquier momento de la aventura mantenemos pulsado el botón L del mando y entonces se nos abre este menú también bastante juicif y por ejemplo queremos jugar con este pues soltamos y ya tenemos a este y por último en cuanto a los menús os voy a enseñar la pantalla de título si le damos a empezar podemos elegir el archivo de guardado que queramos y ahí empieza la magia esto es la fiesta del juicy ahora mismo están los 3 archivos llenos pero si queremos borrar uno vamos aquí le damos a borrar y fijaos como tiembla o sea es que esto es ultra juicy no solo se ha puesto el fondo rojo para indicarte que uy peligro estás intentando borrar algo sino que encima la selección que haces tiembla como para darte miedo y que no borres nada sin querer si tú también quieres que tu juego esté pulido a este nivel quizás deberías mandarlo a G Round quien patrocina este vídeo G Round o Game Round es una comunidad que pone en contacto a desarrolladores de videojuegos con jugadores si tienes un juego en desarrollo lo puedes compartir en la página y otros usuarios te escribirán sus impresiones a cambio recibirán puntos llamados G Points que de momento siguen sin tener relación con el punto G cuando acumulas los suficientes puedes cambiarlos por premios si vienes a probar juegos haz clic en testing y elige uno que te llame al abrir la página del juego verás más detalles y cuando quieras le das a jugar la primera vez tendrás que descargar el launcher de G Round aquí lo instalas y ya puedes seguir el resto de veces solo tendrás que darle a jugar y ya se abrirá el launcher automáticamente instalas el juego que querías y te pones a probarlo cuando te apetezca dejar una review le das al botón rellenas el cuestionario en el idioma que te resulte más cómodo y lo envías por otro lado los desarrolladores que queráis mandar vuestro proyecto tenéis que darle a submit a game en el apartado for developer para quien le interese tenéis el link en la descripción y ahora ha llegado el momento de reconoceros un fail bastante grande que tuve os acordáis de aquel vídeo que hice explicando la navegación en barcos de vela en Flatwall ajusté el movimiento de la vela del barco según de dónde soplará el viento y una serie de factores pero hubo un detalle que fue un fail enorme echemosle un poco de lógica al asunto imagina que eres un marinero y estás navegando por la arena como debe ser después de haber navegado un rato aparcas y te vas ¿no os chirría algo? fijaos en esto es que si no bajas la vela en cuanto sople el viento el barco se vuelve a ir y lo pierdes así que ya está arreglado todos los barcos que estén aparcados tienen la vela bajada y evidentemente cuando subes o bajes del barco pones la vela o la quitas otra mejora que hice fue el de la malla de este puzzle de nieve básicamente aunque tú pienses que estás derritiendo la nieve lo que estás haciendo es hundirla bajo el suelo para que parezca que ya no hay en su día cuando lo hice me conformé con esto pero si os fijáis se ven bastante los polígones y queda un poco feo o sea se ven mucho las esquinas y eso hay que arreglarlo bien pues he pulido esta mecánica aplicando tres pasos diferentes el primero fue cambiar la forma de la malla en vez de que estuviera estructurada de esa manera quedaba problemas porque si os fijáis hay diagonales que son muy limpias pero luego hay diagonales que se ve todo escalonado lo que hice fue darle esta otra forma que creo que es más versátil pero no era suficiente así que lo que hice también fue aumentar la cantidad de subdivisiones es decir la resolución de la malla de la nieve y para rizar el rizo hice con la ayuda de Heinau que el hundimiento de la nieve dependiera de esta curva que veis aquí con esa curva lo que conseguimos es suavizar la malla así no hay cambios bruscos y queda todo mucho mejor en fin gente que con esto me despido el vídeo ha sido un poco teatro no os penséis que voy ahí de creído de mi juego es el mejor del mundo es el más pulido del mundo plano y lo hago todo súper bien y programo como si fuera aquí no sé dime un programador que haga las cosas bien no existe eso pues yo tampoco lo puedo hacer bien si no existe en fin espero que os haya gustado el vídeo añadid Flatball a vuestra lista de deseados de Steam nos vemos en el siguiente así que un saludo y hasta la próxima no me derrama el zumo no no Gracias por ver el video.